Si a la loma la mire, 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 ya ya, si a la loma la mire, nos vamos ya ya, con dos carabelas, yo viene piango piango, dos carabelas, yo viene de los findas, dos carabelas, yo viene piango piango, dos carabelas, yo viene de mi engana, dos carabelas, escucha ya mi cuello, dos carabelas, escucha a cangulero, dos carabelas, yo viene caminando. Los anguleros son conocidos por la forma correcta al cual ellos se desenvuelven en sus munanzos congos. Los anguleros son respetados porque realizan formas primitivas que otras personas desconocen. Por eso hoy mandamos en Salamaleco a todos los tataitas, a todos los tatas, a todas las yayas, a todos los engueyos, Los religiosos son respetados por el concepto que tienen por ser hombres, por las mujeres por ser mujeres. Manteniendo siempre un orden religioso a las formas primitivas que podemos demostrar a través de estos programas. Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe, este no posee cabeza, que es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le ponga a su lado o se le presente a su frente. Y de este modo el religioso trabaja. La invocación por medio de las patipembas o signos alante de los endundos fundamentos. Las patipembas que juegan una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. Conocer sobre la misma es parte importante que se desenvuelve en todas estas formas primitivas que podemos hoy encontrar aquí. Si a través del tiempo se han manifestado convenios o tratados que van más allá de los conocimientos de otros ganguleros. Es menester saber que son existentes y que hoy en día, gracias a estas redes sociales, podemos comunicar parte de estos conocimientos a todos los mayomberos del mundo. Es por eso que siempre hacemos un video explicando y dando a conocer conocimiento en base a esta religión que se ha mantenido siempre en un tabú. Los ganguleros van a Cunalombo al monte a realizar sus mejores trabajos. Es cierto que a través del tiempo estos religiosos se han mantenido ocultos y no dejan ver sus formas primitivas. En ocasiones porque no conocen estas formas de trabajo. En ocasiones porque quieren mantener ocultos sus formas de trabajo. En ocasiones simplemente se mantienen aislados para mantener así su munanzo congo. ¿En cuál de esas facetas usted se encuentra? ¿Usted es un buen religioso? ¿Usted conoce sobre la religión? ¿Usted simplemente está en ella para explotarla o simplemente para poder trabajar en base a los conocimientos que ha impartido su padrino y su munanzo congo? La forma primitiva de trabajar con un lucero o llamado también el cuyo o también la llamada lucero monte o también llamada lucero madrugada o lucero de todo y todos los nombres que pueden tener aparte de los que yo he mencionado. Las engangas para realizar ciertos trabajos se tapan con hojas de plata y esto es importante porque mantiene aislado del trabajo que usted va a hacer a la enganga y vamos a trabajar directamente con los endundos, con mamá, un bobo, quiboré o lucero o como podemos ver con esta forma de trabajo que enseña el dataísta. Abrimos siempre una puerta abierta a cómo el gangulero trabaja con los endundos ya que el lucero se encuentra entre los endundos, entre las piezas que protegen la enganga y es por eso que siempre hemos dicho que el lucero abre los caminos de la enganga y del trabajo que hace el gangulero. Siempre hemos dicho que no se entrega un lucero solo ni se entrega una enganga sola, tienen que ir en conjunto, en engranaje, la enganga con lucero. Podemos ver un convenio tratado de Guindabela-Sacempeño, un saco de yute y que está trabajando con una empaca distinta y menso. La forma de trabajar del gangulero son variables y a la vista de otros religiosos puede ser un poco confusa ya que no conocen sobre estas formas de trabajo que estamos explicando y que llevamos ya casi nueve años explicando sobre estos trabajos que se realizan en el Palomonte o Palomayombe como es conocido. La forma que tiene el gangulero de trabajar con una empaca vitita y menso podemos utilizarla para utilizar un tratado o convenio con Guindabela-Sacempeño-Rompecompone que son las piezas que se guindan o la brujería que se guindan. Los mazangos o mazangos de guerra, también existen mazangos para el amor, existen mazangos de vencer la guerra o para amarrar la mamba ciré. Pueden ser de diferentes maneras y los ganguleros pueden utilizar sus formas primitivas para cuando hacen un trabajo o hay un rayamiento en el munanzo cronco, amarrar la mamba ciré las cuatro esquinas. Por eso hacemos mazangos. Un gangulero que no conoce sobre hacer los mazangos no es un buen gangulero. Los ganguleros tienen que conocer cómo hacer los mazangos. Muchas veces son mazangos de guerra, muchas veces son mazangos para amarrar la mamba ciré las cuatro esquinas y así es como trabaja el gangulero con hoja de maíz en cangri mazangos. A veces podemos estar confundidos. Porque existen cosas que estamos enseñando o piezas religiosas que no son conocimientos de otros religiosos. Por lo tanto, una empaca vitita y menso es la vista de la enganga y que no puede salir del munanzo congo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. La empaca vitita y menso puede trabajar en el munanzo congo con todos los endundos o piezas religiosas o con endundos de mamachola o con endundos de cuyo lucero o con un endundo de sarabanda o un endundo de citerrayo o un endundo de lucancasi. Siempre es diferente el modo que tiene un gangulero de trabajar. Por eso, cuando trabajamos en Kunalombu lo hacemos diferente porque no podemos llevarla en ganga para Kunalombu y tenemos que formar una ensara referente al sitio donde nos encontramos, en este caso en el monte. Y de esa manera realizamos diferentes ensara y diferentes formas de implorar o pedir al propio sarabanda o a lucero o a las deidades o espíritus que están vagando en monte. Podemos trabajar con lucancasi y un espejo haciendo estos tipos de trazos que son desconocidos para muchos religiosos ya que podemos trabajar con los espejos para real. Muchas veces en Cuba los niños juegan con un espejo alumbrando la casa de las personas y aquellos que son religiosos se ponen muy incómodos cuando un niño alumbra con el espejo, con el reflejo del sol para dentro de su casa, ya que nosotros conocemos formas de trabajo que se realizan con los espejos y que estas formas de trabajo se han dejado de realizar o hacer por falta de conocimiento. Pero los viejos canguleros conocen sobre la misma. Abrir nuestra mente a las formas primitivas cuando trabajamos con lucancasi o candiampembe o en el mundo carire o hacemos un encuto sanga bilongo referente a lo que estamos viendo con un saco de yute que representa a coba y ende. Al trabajar con lucancasi lo podemos hacer de diferentes formas y el gangulero que conoce debe conocer cómo romper esas corrientes cuando él las arrea o las manda o las está llamando para arrear a alguna persona. Lucero juega un papel importante en todos los trabajos que realiza el gangulero. La forma primitiva que tiene un religioso de trabajar se basa en los conocimientos impartidos por su munanzo congo y su padrino. Es por eso que lucancasi casi siempre está aparte de todas las engangas porque juega un papel diferente y una fuerza diferente en los munanzos congo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con las deidades o fuerzas ocultas que son de inquisismo a longos o espíritus malos. Lucero siempre es la parte importante cuando realizamos cualquier trabajo porque él abre los caminos del trabajo que hace el gangulero o de la enganga y de los espíritus. Por eso muchas veces al implorar siempre pedimos licencia al cuyo lucero antes de mandarlo a real un trabajo. Los trabajos en Kunalombo siempre son importantes porque nos transmite nuevas corrientes, nuevas energías, nuevas fuerzas y podemos traer espíritus que vagan en Kunalombo y que el gangulero conoce para atraerlo llevando muchas veces una empaca densara al cual jalamos a esos espíritus. El mono también juega una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. Una maconga o una calabaza también juega un papel importantísimo cuando se trabaja con mamacholas y según los trazos que se hacen puede hacerse para buenas artes o malas artes. Los tatas siempre tienen que ir a Kunalombo al monte porque se llenan de fuerza, se llenan de nuevas energías y traen tierra a su enganga y esto fortifica más los kindenbos o las engangas o candangos. Es por eso que el tatas iraca siempre puede ir al monte a buscar inquisis que están vagando y esto los trae a su enganga. Kubayende juega también una parte importante y todas las deidades juegan una parte importante en los munanzos congos porque los munanzos congos son fuertes por los endundos, por la enganga que tienen y cómo fue entregada esa enganga. Cuando hacemos un trabajo para el amor siempre tapamos la enganga con un paño rojo y con hojas de plátano porque así libramos a la enganga de que se afloje porque estamos haciendo trabajo para el amor. La forma que tienen los angulero de utilizar ciertas kiyumbas que él hace para hacer ciertos trabajos jugando también una parte importante cuando realizamos cualquier trabajo. Siempre todo como hemos dicho juega un papel que clasifica el trabajo que usted está haciendo y es por eso que siempre mantenemos un orden religioso porque así llevamos estas formas primitivas por el camino o la encila correcta dejando atrás las mentiras, dejando atrás los cuentos, utilizando muchas veces el banfume, el espíritu principal de la enganga para realizar los trabajos para realizar los trabajos más fuertes cuando estos son necesarios cuando hay una guerra en contra de otro mayumbero o otro gangulero como ustedes quieran decirle o palero como se conoce en lo popular. Las engangas pueden ser muy similares a otras engangas pero todas las engangas de las diferentes deidades son diferentes una de la otra, todas las engangas no son iguales. Por lo tanto, todas las engangas, una engangas de sarabanda no es igual que un candango de izazizaze siete rayos y viceversa, un candango de siete rayos no es igual a una enganga de sarabanda o una enganga de sarabanda de siete rayos o sarabanda. Podemos jugar con todas estas formas primitivas que muchas veces vamos a estar, como dicen, un poco cohibidos de cómo podemos trabajar alante de nuestro munanzo común. O cómo podemos trabajar alante de ciertos gangulero o de ciertas personas que vienen a buscar un trabajo dando a ver lo que usted sabe sobre esta religión. Sabemos que solo de ver los trazos que hace un gangulero sabemos qué clase de religioso es. Simplemente, al ver presentaciones o trabajos que hace un tatas o un ayayi, sabemos qué clase de personaje es esa persona en las reglas congas del palo mayumbre. Muchas veces piensan que esta religión tiene que ser sucia. Esta religión puede ser ordenada, puede ser clasificada con formas primitivas, auténticas y no con facendas como hoy en día se encuentra esta religión. Palo mayumbre siempre va a enseñar las formas primitivas que tienen porque gozan de gran belleza. Y para los religiosos es importante conocer más sobre estas formas de trabajo porque los ayuda a seguir laburando, ensarando en base a los conocimientos que obtienen del tata, del tataíta hasta del ayayi. Dependiendo de todas las personas religiosas en el campo, en que hayan aprendido, en el munanzo congo, en que ellos se hayan desenvuelto. Y esto nos va a llevar al conocimiento más amplio de todas estas formas de trabajo al trabajar en el mismo cunalombo, en el monte. Las engangas pueden ser similares a otras engangas de otras ramas o munanzos congo. Porque siempre llevamos un orden religioso es igual que una patipemba de un ayakimbungulá a un cuatro vientos es igual para todo el mundo. Es igual cuando pintamos una palma partida por un rayo que va a representar a Isasi-Sasi y que no va a haber cambio en eso. Porque sabemos que la palma pertenece a siete rayos a Isasi-Sasi. Cuando hacemos una flecha sabemos que es con Guatariamba la justicia y que estamos haciendo un trabajo por la justicia. O estamos mandando espíritu para meter a la persona preso de acuerdo al trabajo, si es bueno o malo que se haga. Las kiyumbas que se pueden hacer, la pueden hacer de madera, la pueden hacer con yeso y estas kiyumbas también van a representar los inquisidos espíritus que están trabajando en la patipemba o signo. Si bien estos signos son llamados tableros, porque pueden llamar muchas identidades en un solo espacio, en una sola patipemba o signo. Podemos representar a Cobayende entregándole una enzunga, echándole en cese de vino seco y esto va a representar a Cobayende. Para el que no conoce lo que es Cobayende es en el sincretismo San Lázaro. Caemos siempre en la importancia que puede utilizarse en estos trabajos. Sabemos que si utilizamos un paño de saco, estamos utilizando la representación de Cobayende, de San Lázaro. Es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta que si trabajamos con una tela de saco, estamos trabajando con Cobayende. Si trabajamos con una tela roja, sabemos que lo estamos haciendo con Isasi-Sasi 7 rayos. Si vemos un círculo de esta manera, sabemos que estamos representando al Cuyo, al Lucero, en las diferentes ramas o convenios o tratados que se hacen. Cuando vemos que el gangulero se deja caer la cera caliente en su mano, es porque está demostrando al espíritu el valor que él puede tener hacia los espíritus. Al ver tantos trabajos, al ver tantas formas primitivas, que hoy en día nos pueden estar, como dice, complicando nuestras mentes. Pero que son existentes y el conocer, al ver formas de trabajo, lo ayuda a ustedes a poder realizar trabajo y presentar presentaciones correctas, como esta que hacemos para amarrar a un Mundeli en un trabajo para el amor. Ya hemos dicho que los trabajos del amor no tienen garantía y que estos trabajos se pueden hacer si la persona acepta y quiere ver lo que pueda estar pasando. La mayoría de los ganguleros hacen trabajo para el amor y casi nunca se logra el cometido porque estos trabajos no tienen garantía. A no ser que la persona todavía viva con esa persona estén un poco alejados y se pueda hacer por medio de polvo que le pueden dar a la persona. Pero si la persona ya se fue de la casa, ya es muy difícil de que regrese de nuevo, porque cuando toman esa decisión es que ya están cansados. O de las peleas, o de las peleas, o del celo, o de la suciedad que ella puede estar teniendo en la casa, o no estar atendiendo a los hijos, o no estar atendiendo a él sexualmente. Todo esto puede suceder. La forma primitiva de trabajar con el dundo de mamá chola, con un muñeco que representa al Mundeli, al hombre, al cual estamos haciendo el trabajo. ¿Qué es lo que puede saber un religioso sobre estas formas primitivas? Lo cierto es que siempre se hacen estos trabajos para mantener, en este caso, el trabajo para el amor, para mantener a la persona atada a la otra persona. Y esos trabajos son malongos, son trabajos malos. Aquí podemos ver también un saco que está cubierto con tela de saco y que tiene especies de unas espinas. Y esto se va a hacer para una ensara malondo, un trabajo malo. Lucero, siempre, como hemos dicho, juega una parte importante en la forma de realizarse, de trabajar con ella, de ensarar, y la forma que tiene el gangulero de trabajar con papel de traza, como lo dicen en Cuba, papel de cartucho. Es como se hacen los trabajos cuando usted va a hacer una obra, va a presentar, no con papel de libreta, ni no con papel de raya, sino con papel de cartucho, que le dicen papel de traza, porque este papel está hecho con tela. Miramos cómo el gangulero puede realizar estos trabajos para realizar malas artes. Miramos cómo el gangulero trabaja con el espíritu principal llamado Banfume, que es el que mueve a todos los espíritus en la enganga, a pesar de que existen cuatro espíritus más que gobiernan la enganga. Pero este espíritu es el espíritu principal de la enganga y es por lo que todos se rigen. Y si no tuviéramos un espíritu principal en nuestra enganga, ni tuviéramos cuatro espíritus que protege la enganga, estos espíritus que habitan en ella estuvieran molestando a la persona dentro de su casa, a su mujer, haciéndole el acto sexual. Y todo esto sucede. Por eso que estas personas que hacen una enganga sin saber los conocimientos a cierta ciencia, cómo son, entonces se ven complicados. A lo primero, esa enganga puede estar funcionando cuando se la entregan, pero después va a ser un devarajuste, porque el espíritu que está en la enganga quiere demostrar que la enganga es buena, pero simplemente no va a poder porque no tiene los convenios o tratados que lleva a una enganga o los secretos que deben tener. Y esto se encuentra relacionado con todos estos problemas que existen. Abrimos nuestra mente a estas formas de trabajo. Abrimos esta mente solo para darle a entender cómo es que funciona Pablo Mayombe en la intimidad de Usumunanzo Kung. Cómo usted puede estar viendo aquí trabajo que está haciendo el Tataíta, Iraka, y usted no puede verlo en otro sitio. Simplemente porque Oswaldo Sesti quiere dar a conocer más sobre esta religión, no solo para engrandecer la religión, sino para dar conocimiento a todos los religiosos, a todos los mayomberos. Y es por eso que decimos que el Tataíta, Iraka, nos enseña formas primitivas que otras personas no han podido nunca enseñar. El conocimiento a través de 54 años es la base justa de los conocimientos basados en estas leyes, como dicen, las leyes ocultas de Pablo Mayombe. Y sin saber, podemos ver muchas cosas que a lo mejor no nos da o no nos llama la atención, pero al ver cómo es que trabaja un gangulero, te das cuenta la diferencia de los ganguleros que son estos religiosos que son improvisados y un religioso que conoce sobre estas artes y que se ha mantenido en ellas por tantos años. Creemos que los espíritus nos pueden ayudar, sabemos que los espíritus de la enganga nos ayudan, no solo a nosotros, sino a todos los que viven en Monanzu, en la casa. Pero estos espíritus, como son espíritus materializados, se comportan como usted y como yo, como si fueran seres vivos. Cuando usted hace algo que es injusto, ellos se incomodan porque usted está haciendo cosas indebidas, porque ellos en vida fueron religiosos y ellos quieren mantener sus formas primitivas intactas sin que hagan cambio. Y esto, al usted estar haciendo cosas indebidas en la religión, tarde o temprano le va a traer graves consecuencias, no solo a usted, sino también a las personas que viven con usted. Si usted es un buen religioso, si usted cumple las reyes religiosas, usted tiene una enganga bien hecha, entregada por un padrino con conocimiento, que su enganga salió de una enganga padre que tiene esos conocimientos basados en los conocimientos que tiene el padrino. Entonces ustedes le están entregando una enganga de respeto y cuando usted hace una cosa indebida, usted va a tener problemas. Y no es que nadie le está haciendo brujería, sino es que usted mismo está incumpliendo estas reglas conga y se está viendo en esos tipos de problemas. Para mí siempre es importante cumplir estas leyes. Yo me he mantenido en esta religión porque siempre me mantengo en las leyes religiosas. Nunca brinco lindero o como dice, nunca brinco la cerca más allá de los conocimientos que yo pueda tener. Yo no me arriesgo a hacer cosas indebidas ni estar incumpliendo en estas reglas conga porque tarde o temprano yo voy a tener problemas. Y cuál es el hecho de tener problemas si yo estoy en una religión para prosperar, para sentirme bien, para sentir, hacer sentir bien a los que viven conmigo, desembolverlo en el campo material y poder así alcanzar ese conocimiento que todos queremos tener en base. A las enseñanzas no solo de su munanzo congo, no solo de su padrino, de otras personas que también nos imparten conocimiento y de los conocimientos que usted tiene basado en sus propios espíritus o protección que usted tiene. Cuando usted es un gangulero verdadero, los espíritus le enseñan a usted formas primitivas que usted puede, como vidente, estar pudiendo captarlas. Y eso lo ayuda a usted a ser mejor religioso en base a lo que está haciendo esos espíritus de usted que lo protege por los espíritus de la enganga. Cuando esto es espíritu de la enganga, esta enganga fue entregada por un gangulero que sabe y no por un impostor. Porque como hemos dicho, la enganga no solo es tierra, ni es palo, ni son piedras. Simplemente son convenios o tratados que se hacen, formas representativas cuando termina la enganga, acciones que se producen en ella que usted tiene que mantenerla. Ya hemos dicho, ya todo el mundo sabe, que las engangas trabajan en forma circular, en forma circular a la izquierda y en forma circular a la izquierda para proteger el corazón del gangulero. Y en forma derecha, en movimientos circulares, para así recoger acciones malas que manden otros ganguleros o que estén en el munanzo congo o espíritus que se hayan metido. Traer a ustedes estos conocimientos es la fuerza vital que puede tener un religioso en sus propios conceptos como Mayumbero. Si usted no conoce sobre esta religión y usted ve de que hay expresiones o que están enseñando sobre ella, manténgase callado, manténgase atendiendo. Y cuando usted esté viendo este programa, no esté hablando y gritando o haciendo cualquier cosa, dedíquese a ver este programa. Si es mejor en la noche, véalo en la noche cuando usted tenga su tranquilidad en su casa, que no lo moleste su señora, no le moleste su niño o no lo moleste un amigo que puede venir a la casa. No solo interrumpa lo que usted está aprendiendo, porque aprender es lo que le va a llevar a usted a través del tiempo a mantener un orden religioso. Y lo que usted aprenda ahora le va a servir para toda la vida como Mayumbero. A muchas personas que están en esta religión pueden gustarle formas primitivas que sean de ensambio, de Dios. A otras personas que están en esta religión les gusta hacer el trabajo de lukankasi o kandiyampembe en el mundo karire con lukankasi, con endoki, como es conocido más o menos en lo popular. Si al trabajar esta forma primitiva podemos limpiar a una persona o podemos hacer ciertos trabajos que van a abrir sus caminos, eso se hace con deidades que están haciendo el bien. Sabemos que si hacemos un trabajo de amarre, lo estamos haciendo con lukankasi, a pesar de que llamemos a mamachola o amarremos el aje de la guardia de siete rayos de la persona. Porque si estamos doblegando a una persona, no lo estamos haciendo con Dios, con ensambio. Cuando doblegamos a una persona, que queremos que una persona nos quiera a la fuerza porque nosotros hacemos trabajos religiosos en la mayumba, la brujería, entonces estos no son trabajos buenos. Y ese puede ser el error que muchos tienen, pensando que hacerle un amarre se hace con Dios, con Dios no se hace amarre, se hace con mamachola, se hace con mamá humbo, con kiburé. Y también juega una parte importante, lucero, porque lucero es el que va a abrirle los caminos a esa persona, a lo que ella quiere hacer. Porque si lucero no camina, no camina nada. Lucero, yo soy hijo de lucero. Para mí me cuidan muchas deidades. ¿A qué mencionar tantas? Mis espíritus también tienen que ver con cobayentes. Yo tengo espíritus que son tuyidos. Y no son espíritus como esos espíritus que todo el mundo tiene un negro fuerte con lanza que está cuidando a la persona. No, yo tengo personas tuyidas. Y tengo enanos. Pirneos. Que tienen que ver con lucero. Y es diferente a esas personas que siempre tienen un negro fuerte que lo están cuidando. Yo, los míos son espíritus que son tuyidos. A uno le falta la mano. El otro es enano. Y son espíritus un poco extravagantes. Pero son mis espíritus y son los que quiero yo. Abrimos nuestra mente. Porque todo esto es un complemento y es una sola religión. Tiene muchas ramas. Pero es una sola religión. Y por lo tanto, nos va a servir la forma de trabajo que enseñamos a todos los religiosos. Nos va a servir, no solo en este momento que estamos aprendiendo, hacerle un trabajo para abrir los caminos de la persona con la plantilla del pie de la persona. Para hacer como especie de un sándwich, donde vamos a poner cruz y vamos también a poner hasta pluma del oro. Pero bueno, estos son otros trabajos que hemos enseñado, pero estamos dando un recordatorio. De estas formas primitivas que nos pueden servir en un futuro. Como los religiosos, de un modo o de otro, quieren aprender. Otros han estado en la religión engañados. Han retomado estos programas para encaminarse correctamente a la religión y hacer las cosas bien. Porque eso es lo que tratamos de imponer, importar, enseñar a todas las personas. De que si usted lo estaba haciendo mal, usted tenga la oportunidad de hacerlo bien. Rectificar es correcto. Si usted está haciendo presentaciones que están mal hechas, usted puede aprender de que estas presentaciones pueden ser importantes cuando realizamos este tipo de trabajo. Si el gangulero va a hacer un trabajo malongo, como podemos ver en esta diapositiva, que podemos coger al espíritu principal de la persona. Ya hemos dicho que usted le puede quitar el espíritu principal a la persona si la persona ha cogido ese espíritu para hacer daño. Porque los espíritus de luz no se pueden coger. Los espíritus de luz son de luz y no lo pueden coger los espíritus materiales. Pero si usted cogió a su espíritu para hacer cosas malas, usted le puede quitar su protección. O pueden alejar sus corrientes de usted y eso es lo suficiente para que el espíritu se aleje y no pueda contactar con usted. Y esto le pudiera traer, como decimos, infinidades de problemas. Muchas veces, muchos religiosos creen que le han robado sus protecciones. A veces no sucede así. Lo que sucede es que le han alejado sus protecciones y usted ha perdido las corrientes espirituales que tiene. Y no recibe entonces corrientes materiales porque ha perdido las corrientes espirituales porque de un modo o de otro le han alejado sus espíritus. O le han hecho un trabajo que en vez de ayudarlo, lo ha atrasado más. Y esto lo podemos ver en muchas personas. ¿Cómo utilizamos un muñeco para robar la protección de una persona que le ha cogido a esta persona para hacer daño? Este espíritu es palero y en vida también era santero. Por eso se ve con collar. Entonces podemos ver al espíritu como es y hacer una representación de él para así robar esta protección. Y si no la roba, la vas a alejar de la persona. Y esto va a causar graves problemas cuando a usted le quitan o le alejan los espíritus que lo protegen a usted, se queda desprotegido. Y esto trae consecuencias graves a la persona que se lo haga. Trabajar en Cunalombo, en las representaciones que podemos ver de Lucancasi, con candela, con polla. O en la representación de una matari que representamos a Lucancasi para así jalar a los inquisis malongos para hacer un endundo, una pieza religiosa basada y cubierta con semillas a ojos de buey, que va a representar al propio Sarabanda, como vemos aquí. Estas piezas religiosas juegan una parte también fundamental en un munanzo congo. O sea, los endundo son piezas que van a proteger a la enganga, pero son piezas también de diferentes deidades, como de Sarabanda, de Sieterrayos, de Mamachola, de Lucero. Y esto va a proteger al propio munanzo congo cuando haya arreo. Primero lo va a recibir los endundos para que no los reciba directamente la enganga. Abrimos nuestra mente para adquirir conocimientos. No estamos criticando a las personas, no estamos tratando de decir que somos los mejores. Estamos tratando de ayudar a los religiosos, dejando un legado para todos los mayumberos del mundo y así poder entender cómo se hacen las presentaciones alante de una enganga, cómo el gangulero trabaja y hasta qué punto los mayumberos pueden ir al monte a hacer ciertos trabajos que podemos ver o presentar en Pemba con un coco para refrescar ciertos trabajos que estaremos haciendo. Uriyo dice en ganga, abre cuto burindinga, saca en bonda, dice tatahita iraca de mundapraca, dice ya canafunda en quele con amanguaco, ya huisa todos los ganguleros, ya huisa todos en fumbe, ya mamba que Uriensila, jocuma talanquera, dice ya pacuenta cheche, bacheche, por todos a las años, dice ya pacuenta cheche, bacheche. Los propios banfume que cuentan, dicen los gangas tulumana, que son bacheche, dice arriba en ganga, dice arriba en toto, dice que son bacheche, dicen bacheche, dicen los gangas, dicen tulumana, dice abre cuto, dicen guirindinga, patón gangulero, ya hasta que en bonda, dicen como dicen los tatahitas, dice iraca, dicen duana, dicen panguila, dicen el de mundapraca, dicen yacana funda, dicen quele con amanguaco, ahue son ahue, dicen mañana, son mañana. siempre el religioso trabaja en invocación de los espíritus, cuando usted no puede trabajar en la invocación de los espíritus, entonces usted tiene que aprender lo que le enseña a su padrino para que usted pueda desenvolver estas formas de trabajo. Cuando el gangulero, el tatahita iraca trabaja, lo hace en invocación de sus espíritus que lo están indicando a lo que él debe hacer, en base a los conocimientos que tiene, ya que tiene conocimiento de las patipembas o signos, o los conocimientos de las patipembas y deidades que existen en el palomonte o paloma y hombre. Cuando usted no recibe acciones de los espíritus, entonces usted tiene que aprender todas estas cosas que se están enseñando para proteger a una persona que está en prisión, para que no la maten, o hacer los diferentes patipembas o signos que existen, que son sumamente complicados. Por eso, ya sabemos que esta es una de las religiones más complicadas que existe para trabajar en ella. Por eso, si no logramos que un padrino nos enseñe, o no existen estos programas que podemos ver tantas cosas, que nos da la oportunidad que cuando usted esté viendo otro gangulero que está trabajando, usted puede decir, este tipo no sabe nada, o este gangulero es un falsante, o este es un improvisado. Cuando usted ve un religioso que trabaja correctamente, usted sabe que es un religioso que sabe la religión. Y eso lleva años de trabajo, eso lleva años de estudio, que otras personas nunca se han sacrificado en poder aprender lo que es el arte oculta de las reglas congas del palomonte o paloma y hombre. Sí, es verdad que es complicado y es verdad que es más fácil decir al espíritu, oye, cómetelo, cómetelo, oye, cómetelo, como si eso fuera abrir una nuez y comértela. No, esto lleva sus firmas, sus tratados, sus convenios, sus conjuros. Y de esta manera el religioso trabaja para así mantener esa fuerza y ese poder mágico que nos han enseñado nuestros ancestros. Y es por eso que siempre sabemos la persona que lo hace mal, la persona que lo hace bien, manteniendo en acto estas formas primitivas que muchas veces son catalogadas por otras personas, como una religión sencilla, pero no es así. Esta religión lleva mucho que aprender, lleva mucho de saber. Cuando usted encuentra a un religioso que sabe, escúchelo, porque esto le va a dar la oportunidad a usted de aprender. Porque, como hemos dicho, es una sola religión, con muchas ramas. Y esto hace que el religioso comprenda. Porque, como dice, vista hace fe. Hay que ver lo que están haciendo. Y no porque hazlo así, hazlo asado. No, no, enséñalo lo que tú vas a hacer. Porque muchas personas, negros religiosos, le han enseñado. No, porque se hace así, se hace asado. No, no, enséñalo. Tienes que enseñarlo para que las personas tengan esa oportunidad de aprender y que sean unos buenos ganguleros. Un ensala maleco para todos los tatas. Un ensala maleco para todos los tataitas. Un ensala maleco para el propio, dice, como dicen en Zambi. Y un ensala maleco para el propio, dice, zarabanda. Dice un propio, dice un ensala maleco. Dice el patón, fuiri, que cuenta, dice en ganga. Agües son agües. Mañana son mañana. Si te apuras, hijo, no llega. Aprende y después tú mandas. Si no sabes, no te metas. Porque esta religión es una religión de doble filo. Cuando usted incumple. Ah, cuando usted tiene una ganga que no sirve y usted incumple, eso no pasa nada. Pero cuando usted le da una ganga verdadera y usted incumple, usted está en graves problemas. Bueno, es lo que quiero decirles que aprendan para que sean unos buenos religiosos. Y que esta religión siga engrandeciéndose como lo está haciendo hasta hoy en día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.